Pero yo ya no quiero hacer el papel estúpido, así que tú escoges, o él, o yo. Piénsame, y me llamas como te decidas. Diosito, por favor, que no le pase nada malo al bebé de Kendra. Guzmán, me asustaste. ¿Pasa algo? ¿Qué onda con tu planeta? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Qué tienes? Te noto nerviosa, preocupada. Robaron el depa de Kendra. Ella se friquió mucho y puede perder a su bebé. ¿Kendra Ferretti está embarazada? Sí. La bronca es que se metió con un casado y ahora el tipo no quiere saber nada de ella. ¿Te das cuenta, Guzmáncito? Eso de andar con casados nunca termina bien. ¿Captas, no? ¿Qué pretendes al venir de arrimada que hizo? A ver, ¿creíste que con robarme el mugroso DVD me ibas a asustar? Olvídalo, Puchis. Solo me facilitaste el camino para instalarme en la mansión malvanera. Eres una descarada. A ver, ¿y qué hiciste con el disco? Se lo acabo de entregar a su dueño. ¿El renchero karateka? ¿Qué te pasa, cretino? ¿Por qué hiciste eso? Se acabaron los chantajes, Kendra. Ay, no me digas que tu noviecita santa ya te metió el redil. Nunca es tarde para cambiar. A ver, te voy a creer. Sí, te voy a creer, pero cuando me devuelvas tu parte del dinero que le sacamos a Victoria por ese video. A ver. Ya no lo tengo. ¿No ves, Puchis? Estás tan embarrado de lodo como yo. Pero no tengo las manos manchadas de sangre. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Pues yo no tengo límites al cero. Ni le temo a nada. Además, siempre me salgo con la mía. En eso tienes razón. Mandaste quemar la casa de Arriaga para que él regresara a trabajar con Victoria Balvanera. Tu imaginación retorcida organizó un plan perfecto para implicar a dos inocentes en un supuesto adulterio y obtener una grabación que los comprometía aún más. Puchis, te confieso que no fue idea mía, sino de Odette Longoria. ¿Odette? Bueno, pero, bueno, ¿por qué me miran así? Como si estuvieran viendo un fantasma. Lo último que me esperaba era verte en mi casa. A ver, señora Longoria, quiero entender. Se le fundió el chip, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Porque usted es hiper-mega rival de mi familia. En absoluto, reinita. Si no, no estuviera aquí. ¿A qué viniste entonces? Con eso de que la invitación a la boda de Niki llegó a nombre de mi hijo y con un solo boleto para el banquete, ¿quise saber qué sucede? Algo muy simple de... Tú no estás invitada. Jamás había sido víctima de tanta descortesía. Si todas nuestras amistades supieran cómo te manejas, más de una se decepcionaría profundamente de ti. Las personas que me conocen saben que siempre trato de ser congruente. Y precisamente por eso estoy convencida que prescindir de tu presencia es lo mejor. A ver, señora. Usted no es bienvenida en esta casa. Así que por favor no se le ocurra regresar, ¿sí? Porque de lo contrario, el personal de seguridad la va a minimizar a cero. ¿Captan? Pensé que eras una joven con criterio propio, pero ya veo que no. Victoria te ha metido en la cabeza una serie de ideas. Ahora sientes hacia mí el mismo resentimiento que tu abuelo. Ay, por favor, señora, que mi tatito no se meta, por favor, porque él es el mejor abuelo. Y, por cierto, el mejor publicista del país. Nicky, 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 por Dios. Aníbal Balvanera no es un hombre perfecto. Y si su agencia de publicidad es la más importante del país es porque cuando yo era joven, hace muchos años, me robó mis ideas y a mis clientes. Eso no es verdad, Odette. Y si insistes en repetir semejante canallada, te vamos a demandar por difamación. Tú sabes que ella me contrató para decorar la suite del hotel donde llegaron Victoria y el ranchero Karateka. A ver, ¿quieres que te recuerde lo que se... Ya, 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 ya. Lo que no entiendo es cuál era el objetivo de Odette. El mismo que el mío, separar a Nelson y a Victoria. ¿No sabes? Cuando Odette llegó a contarme que por culpa de sus anchichincles no se había grabado nada, echaba... Echaba espuma por la boca. Las cosas caen por su propio peso. Va a llegar un día en que Metaimagen desaparezca del mapa y los Balvanera irán a la bancarrota. ¡Eso se los firmo! Yo no tengo por qué seguir escuchando tantas tonterías. ¡Fuera de mi casa! Buenas noches. Niki, espero que tu madre morió sea tan infeliz y desdichado como el de tus padres. Mamá. No hagas caso a sus palabras. Odette solo vino a destilar su veneno. Tranquila, mi amor. Ay, mamá, no puedo creer que prácticamente ya está todo listo para la boda. Sí, hija. Ahora quiero comprar unos accesorios para mi vestido. Ok. Mi mamá está muy emocionada. Creo que ni duerme con los nervios. Mamá, ¿por qué no vas a comprar tus cosas mientras yo me pruebo mis zapatos? Pero bueno, obviamente Roy no puede ver nada de lo que voy a usar ese día, así que llévatelo, por favor. Acompáñame, Roy. Yo hago lo que mi flaquita quiera. Vamos, Abrano. Guzmancito, vamos. Vicky, se está acabando el tiempo. ¿En verdad te quieres casar? No empieces, Guzmancito. Sabes perfectamente bien que lo voy a hacer. Pero no es lo que quieres. Y si te casas, te puedes arrepentir por el resto de tus días. Ya, por favor, ya. Ahora regreso, Victoria. No resisto a verte llorar. ¿Por qué lloras? Si te viera feliz, no insistiría. Ya estoy mejor. Gracias. Ni alcanzo mis lágrimas, pero es la emoción. Estoy hipersensible, ¿me explicó? Más bien, creo que estás indecisa. Estoy cansado de esta situación. Micky no se siente bien. No estoy hablando contigo, Gateti. ¿Por qué estabas abrazando a este gato? ¿Qué te pasa, Niki? ¿Me quieres ver la cara de tonto o qué? No, no, no. ¿Cómo crees, Roy? Obvio no. Mira, Nicole, si te gusta tu guardaespaldas, solo dímelo y ahí muere. Pero yo ya no quiero hacer el papel de estúpido. Así que tú escoges. O él, o yo. Piénsame y me llamas como te decidas. Escógemelo. No puedo, Guzmancito. No puedo elegirte a ti. ¿No puedes o no quieres? No puedo elegirte a ti. Me puedes pedir lo que sea que huyamos sin rumbo que nadie me... Gracias.